Un momento de tensión, se vivió en los ensayos de Yo Soy Grandes Famosos, y en esta oportunidad, José Gaona, criticó el comportamiento de Marilyn Manson, Mike Bravo. El ganador de los cuatro finalistas, abandonó los ensayos, y expresó su disgusto con el intérprete del artista estadounidense. Gaona, manifestó su incomodidad con Bravo, por la actitud que viene mostrando en el escenario. Hacen cosas ya de un niño de cinco años, no muy engreído, en realidad no me gusta esa actitud. Yo estoy dando todo lo de mí en el escenario, tratando de cantar, tratando de hacer armonías y todo lo posible para que todo quede chévere. No veo que él se comporte de una manera correcta en el escenario, creo que ha empezado su carrera de una manera muy joven para mí, de repente, no sé, pero todavía está con... Me late que su personalidad no la ha desarrollado tan bien, porque ya me siento incómodo yo en el escenario con una actitud de esa manera. He trabajado con muchos profesionales y ninguno me demuestra ese tipo de un escenario, hermano. Por su parte, Mike Bravo, calmó los ánimos, y no entró en conflicto con su compañero. Pero algo le debe pasar. Yo por mientras le estoy dando su espacio y la química de compromiso está. Josecito, no sé qué te pasó, pero bueno. De repente se molestó con Washington porque le dijo que no quiere usar la guitarra de repente, no sé. Habíamos, teníamos preparado una apuesta en el escenario, pero... Así es. Tenemos que seguir la presentación con todas las dificultades que se nos presenta. Antes de entrar a escena, José Gaona volvió a manifestar su incomodidad, pero aclaró que esta situación no afectará su presentación. Tras esta presentación, Maury Stern, aconsejó a Mike Bravo, a controlar su temperamento, y pisar tierra, separando el difícil momento que está pasando. Bravo, tuvo una semana muy difícil, dado que perdió a dos de sus familiares más cercanos, tras ello, sus actitudes, son las que están marcando su corta carrera. Desde el impase que tuvo con el programa, Mujeres al Mando, hasta una frase fuera de lugar, que le mandó a un canal de YouTube, que transmitía en paralelo su transmisión en vivo, actitudes que lo llevarán a perderlo todo, si no logra controlarse. Una cosa es ser franco, y otra, ser irrespetuoso. La actitud que tú, o el ejemplo, o la moraleja que tú debes de sacar de un rockero, es la irreverencia. Pero no la irreverencia en malcriadez, la irreverencia en cuanto a las dificultades de la vida. Y cuando digo dificultades, me refiero a todo, incluso a la gente que te quiere limitar. A mí se me han muerto dos personas en una semana, y sigo aquí parado. Espero que tú tomes ese ejemplo, y la resiliencia que tengo yo, también la tengas. Eso es la actitud del rock, ¿entiendes? Estamos esperando nomás, pues, ¿no? De hecho, esto funciona así, la... O sea, es como, por ejemplo, la gente que no tiene criterio muy bien formado, se come lo que dice la televisión. Si a mí me vendieran más guapo que Andrés Vice, la gente se lo va a comer. ¿Entiendes? O sea, la gente sin criterio, claro, la gente sin criterio. A ver, dice acá, sonrisitas, 18. La gente se ignoró porque saliste primero en un horario no adecuado. Este, sonrisitas, ya lo aclaré en el live. A partir de las 10 de la noche no tiene por qué haber niños despiertos. Y si los hay, es responsabilidad de los padres.